Se vino informando desde el día de ayer y el lunes. La policía de Diprode ha capturado, perdón, en Cochabamba, capturó al supuesto autor del asesinato de Yamil Rosales. ¿Quién es Yamil Rosales? Yamil Rosales es un hombre que tenía de su propiedad un camión que lo pretendía vender en Cochabamba el 1 de enero. Fue a venderlo, fue a negociarlo, sin embargo se topó con delincuentes que le quitaron la vida. Lo mataron de tres impactos de bala y luego lo quemaron. Esta situación ya está esclarecida. Se ha logrado prender a uno, los otros dos supuestamente se han dado a la fuga. La policía sigue trabajando en procura de encontrarlos. Hoy se llevó ya la audiencia cautelar en contra del principal sospechoso, el único aprendido en este caso. La justicia determinó cárcel en la carceleta, valga la redundancia, de Comarapa para este hombre que es el único aprendido. En este caso la justicia lo envió a la carceleta de Comarapa, al supuesto autor y el único detenido en el caso del asesinato del camionero Yamil Rosales. Por tanto, la suplica fue el público de instrucción penal de familia, de violencia y adolescencia de este municipio de Comarapa, si pone la aplicación de medida cautelar excepcional de detención preventiva en contra del señor o del ciudadano José Luis López, la misma que deberá ser cumplida en el centro o en las carceletas de este municipio de Comarapa, siempre y cuando se dote con la infraestructura de vida, así como también acompañamiento de los efectivos policiales de que el señor no se va a dar a la fuga o de que se va a atentar contra la integridad física de él o de los familiares de las víctimas. Así mismo también debe ser tratado como inocente mientras no existe una sentencia condenatoria y imputorial en su contra. Y aclaro así también al pueblo de Comarapa que se ha firmado un compromiso con la Moral de Caridad Municipal con la finalidad de dotar la infraestructura adecuada para tenerlo a lo imputado, así como también la policía de contar con más efectivos policiales para desguardar la integridad no solamente física del imputado, sino también para desguardar la integridad física y evitar amenazas tanto del pueblo de Comarapa como los familiares de la víctima o los familiares de los cisos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.